En febrero de este año, el Club de Leones de San Isidro de El General tuvo la Feria de Oftalmología en sus instalaciones en Barrio Santa Cecilia, donde se atendieron alrededor de 400 personas. Precisamente este jueves 6 de julio se hizo la entrega de lentes a personas que los requieren, tras los exámenes que llevaron a cabo. Se entregaron 206 lentes a beneficiarios de esta jornada, que se coordinó en conjunto con el Club Otario de Belén de Costa Rica, que logró la visita de expertos de Estados Unidos y la donación importante de estos lentes para quienes lo necesitaban. Para ello se hizo una gestión previa con asociaciones de desarrollo, con el fin de que seleccionaran a las personas que fueron las beneficiadas.